de mandato se aprobarán el 27 de agosto y ya brincaron obviamente legisladores de Morena como Antares Vázquez, Alatorre y Javier Hidalgo, entre otras cosas dicen que ya salió el peine con razón la oposición férreamente oponiéndose al periodo extraordinario, a la discusión de la ley de revocación de mandato y literalmente pues para que el INE se vaya por la libre dicen el INE tendrá los lineamientos de revocación de mandato el 27 de agosto, lo que me parece pues y lo voy a decir bajito, complicadísimo, el INE ya estaría alistando los lineamientos sobre los que trabajará para preparar la consulta sobre revocación de mandato, así lo indicó Lorenzo Córdoba, ante la falta de una legislación reglamentaria sobre la revocación de mandato el INE someterá discusión y aprobación el próximo 27 de agosto los lineamientos correspondientes que le permitan llevar a cabo la consulta, dijo Córdoba que ante la inactividad del Congreso de la Unión que lleva más de 400 días sin emitir la legislación secundaria, el INE tiene que hacer su trabajo sobre la materia, cito, por supuesto que en el INE somos deferentes a lo que el Congreso de la Unión señale, con independencia de que no somos quien para juzgar la constitucionalidad o no de los tiempos en que trabaja el Congreso de la Unión, pero evidentemente los tiempos electorales y de la eventual revocación de mandato están fijadas en la Constitución, ¿lo ven tan preocupante como yo, Mario Campa? Bueno, sí, este es un recordatorio de que aquellos vacíos, huecos que no llenen nuestros legisladores, pues se puede prestar a que fuera de un mandato popular que manó de las elecciones, pues lo ocupe en este caso una institución como el INE que ya sabemos que ha tenido o ha pasado por un periodo controversial, donde algunas de sus elecciones o decisiones pueden ir contra precisamente lo que la gente le está pidiendo. Ese es un problema y un llamado de atención seria, por supuesto para los partidos de oposición, que ellos fueron los que empujaron más la fecha, por ejemplo, a la revocación del mandato, que caso contrario probablemente se hubiera visto en el 2021, sobre ellos quizá recae más la responsabilidad, porque cómo puedes patear la fecha de la revocación y a su vez negarte a un periodo extraordinario, que por cierto les pagan bastante para que cumplan con este tipo de cuestiones, y sacar la legislación secundaria, ¿no? Ya hemos tenido de estos casos muchos donde la legislación secundaria se va retrasando y se va retrasando, por ejemplo, con lo de la marihuana, y yo creo que era momento ya de que tuviéramos listo esta cuestión, considerando que se pidió una prórroga, pues, desfasada de la elección del 2021, ¿no? Así es, ¿cómo ves tú, Rodrigo Guillot? Pues mira, yo creo que también esto es un recordatorio de que hay una agenda prioritaria que seguir. Yo entiendo que como se trata de una legislación nueva, que además es muy relevante para la vida pública, Andrés Manuel lo ha expresado en términos de un cambio de régimen político. Es decir, la revocación de mandato no es una cuestión menor y nuestros compañeros y nuestras compañeras en el Poder Legislativo tendrían que estar listos, porque sabemos cómo actúan este tipo de organismos, hemos visto cómo actuó el INE en ejercicios que también son novedosos para la práctica política de nuestro país. Vimos cómo actuó en la consulta popular, en donde no solamente hubo una insuficiencia, sino más bien una negligencia por parte del INE para con este ejercicio de la consulta popular para juicio a expresidentes y pues tendríamos que estar listos. Yo recuerdo muy bien que en la mañanera Andrés Manuel se quejó de que en el periodo extraordinario pasado no se incluyó la reglamentación secundaria de este ejercicio nuevo, que es la revocación de mandato, y me parece que tendríamos que estar criticando fuertemente el actuar no solamente de la oposición, porque sabemos que es esperar de la oposición, así como sabemos que esperar del INE, pero sí de los encargados de este ejercicio, en especial de la coordinación del Senado, de la Junta de Coordinación Política que está en manos de Morena y que tendría que ir actuando. Me parece además, y habría que comentarlo, que no se ponen muy de acuerdo en la derecha sobre qué actitud tomar. El INE está intentando ser una vanguardia entre diferentes sectores de la derecha, que se debaten entre si aceptar o no aceptar participar o no participar en la consulta, porque al final le tienen mucho miedo al nombre de Andrés Manuel en la boleta y esa es una de las razones por las cuales no estuvo el nombre de Andrés Manuel en las elecciones pasadas, que también nos recuerda por qué resulta una mentira que el INE pretexte este tipo de excusas respecto al presupuesto, diciendo que no le alcanza para hacer los ejercicios que mandata la ley por los cambios constitucionales que ha logrado nuestro movimiento, pero sí retrasa los ejercicios y entonces obliga a que se hagan gastos diferidos en el tiempo. Creo que tendríamos la responsabilidad como movimiento de exigirle a nuestros legisladores, pero también entiendo que es un asunto complicado para los sectores adentro de Morena y tendríamos que estar ya pensando en el futuro, en cómo vamos a organizar nuestro partido para poder exigirle tener mecanismos institucionales a los legisladores, a quienes toman las decisiones en los gobiernos locales, estatales, incluso en el federal y que las autoridades sean responsables de la agenda política. Me parece que esto es un error grave de Morena porque se le está dejando de nuevo la iniciativa a las instituciones que dicho sea de paso tendrían ya que ser disueltas, pero que por el momento pues están jugando un papel de oposición y sí, como dices tú Vicente, es muy preocupante dejarle la mano a Lorenzo Córdoba porque se trata de un ejercicio muy importante, no sólo por la continuidad del sexenio que yo calculo va a ser garantizada por el voto popular, sino también porque va a ser un ejercicio importante en los sexenios que vengan y en la participación del pueblo en la toma de decisiones que me parece históricamente un logro muy importante de la consulta y que tendríamos que estar reforzando. Me parece un error grave de Morena dejar pasar esto y me parece también que el INE está aprovechando cualquier espacio para incidir de manera negativa, antidemocrática en la toma de decisiones del país. Así es. Y bueno, hay tantos...